y 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 Una infamia tan grande, no me quedaré sin castigo. Vuela, vuela, paloneta, vuela y traeme aquella rosa. Y a toditos mis amigos, solo le digo una cosa. Estos versos son compuestos para Loreto Mendoza. Vamos a cantar una clásica, una de cantalogo. He pensado en la vida, si tú me hicieras más. He ganado a pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los sueños, pero nunca lo paré. Me persigue tu sombra. Esperando, esperando y soñando contigo. Esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche al perder tu cariño. O cuando llegaste a cambiar mi destino. Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma. No sabías que el dolor que tu ausencia me daba. No pensaste que el tiempo en nuestras vidas cambiaron. No mirabas el llanto que mis ojos me alaban. Oiga solo el destino para castigarte. Marisitando tu vida, o negandote a verlo. Llorarás tuya gracia al estar bien perdida. Y verás que se sufre si te falta un consuelo. He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue en tus sombras No hay nada, no hay nada Pero nunca te vas a tratar de tocar y barrigo perto canto en otros un mar de espaldos que nos veían en los lados Cayeron en una trampa de grandes del contrabando con puros pernos de Chico comenzaron a atirar bailando arriba al instante y a su guardia personal pidiendo a gente inocente que cruzaba el buen bar Dicen que ya he estado preso por ese narcotraficante y a los veces que él salió hallaron a pie no de sangre le habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos mosquizos pero no se le notaban porque de todos calibres las armas las disparaban pero cuando lo mataron descuidado se encontraban Murió Roberto Andrés en la ciudad de Tijuana la mafia lo eliminó porque ya o ya contaban sin la competencia grande con mucho poder contaban el día que se en Sinaloense de la familia es el cielo fue el primo del coche loco y del viento ganó como todos los han sido tenían que ser su destino esta pie de navegante y la cuerda otten rompu la cuerda Navegando en las trenes del sur, una beidita muy linda encontré que vendía rabilletes de flores recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al ponerle amor en sus manos, a la bendita normal dije así A la bendita que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios Que al cantar de un ramito de Troya, tú de todas la más linda flor En el tiempo y las horas de vuelta, pa' estos rumbo me hicieron partir Que busqué la estación a la neta, pero en cambio mi tiempo perdí Y al partir este ramo viejo, se le entrega al Señor por... La muerte del Pelavaca, ¿quién es? ¿Para quién? Ah, la nieve de enero. Ah, ok. Si, pida la yista, yo hago una programa muy linda blanca Dejamos ir la cajita. Mira que lo van a escuchando. muy bien que se nos rompe una cuerda en el perfil de Machano ahí la encargan para que la comparten este video el rancho del Vizcaíno y Tolleta su comarca las varitas preferidas del Teguitep de la Bajas al que le ponía su mano siempre dejaba su marcar remundo por su nombre todo mundo le temía sería por su mala fama que todos le conocían pero seguido por la ley de la vocalencia muy temprano comenzó su carrera de licuosa se lleva una linda dama y así comenzó la cosa para todo el que vive recio se encuentra un Vizcaíno a Ponza 10 años que estuvo preso dicen que no lo amortaron cuando salió del presidio el Vizcaíno lo detectaron los pales que iban pasando todos se los achacaron allá en Quilán, Sinaloa hay una historia grabada a las 10 de la mañana el banco les asaltaban la muerte en puro de billetes esos mamá la llamaban la verdad no se ha sabido la cosa es que lo mataron por quedarse con su parte y creo que hasta les pagaron su cuerpo en puros pedazos por el cero lo encontraron la traición que le jugaron con el tiempo van a pagar en fin todos alacranes otro les sabe picar la muerte de pelahuacas otro traidor va a vendar hay que dar una petición más breves siganla compartiendo compártanla para ir cantando entre más compacto por más canta y con más ganas están pidiendo la nieve de enero digan de dónde piden la nieve de enero a ver si sale 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 la nieve de enero Y esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiaron Y tú y mí me miras Al principio dijiste Que ya lo que viniera La nieve de enero Y a ver a la Virgen Después al jurito Sería lo primero Ya se fueron a nieve de enero Y llegaron las flores de mayo Y en la vez levantaron a los machos Y mi amargo dolor me lo calló Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú y mí me miras Es por eso te digo Si llegó el momento de hablar Sin mentiras Al principio dijiste Que ya lo que viniera Las nieve de enero Y a ver a la Virgen Y luego el casal no sería Lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando A mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron a nieve de enero Y llegaron las flores de mayo Y a la vez levantaron a los machos Y mi amargo dolor me lo calló Saludos, saludos, saludos ¿Para quién? A ver, díganos Y les mandamos un saludo Nosotros andamos ahorita por aquí en el mocillo Somos originarios de la ciudad de Abregón, Sonora Varios de Esperanza Sonora Saludos, municipio de Cajemen Les invito a que lleguen en mi página Mi página oficial Omar Carrillo Oficial Ahí están mis canciones en YouTube Y también ahí Descargas en la página oficial Mía y descargas Para que descarguen Los dibujos completos míos Y pues en las diferentes redes sociales Spotify Ahí también está una producción Para que la sigan Descargan Para que la escuchen Y la compartan Saludos para que ¿Qué canción quieren? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Ahorita que traemos caleta la uña Vamos a grabar No, 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 no Vamos a empezar a grabar Bueno, vamos a pedir Porque vamos a empezar a grabar Ahorita las canciones Para que nos descanse Que saben En el canal de Biomar Castro En el canal de YouTube ahí lo pueden seguir mis canciones para que les descarguen, les escuchen, les compartan y en Omar Carrillo Oficial, en mi página de Face, ahí estamos, a la orden